Bienvenidos a la vigésima primera Cátedra UNESCO de Comunicación en la Universidad Javeriana. Este año en el marco de la celebración de los 60 años de la televisión en Colombia y de los 20 de la especialización de televisión en la Universidad Javeriana, estamos convocados a pensar y a reflexionar sobre el papel de la televisión en la construcción de lo público. Se realizarán varias actividades, conferencias, seminarios, grupos de trabajo, en la muestra audiovisual Ventanas y el lanzamiento y presentación de algunas publicaciones. Este año los invitados centrales son los maestros Jesús Martín Barbero, Omar Rincón, Germán Rey y Belén Igarzábal de Argentina. ¡Gracias!